Estudiantes, docentes y administrativos de sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional marcharon desde el pretil de la Universidad de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, contra los recortes presupuestarios. Ahora esto significa menos carreras, menos copos, menos becas. Es importante comprender que en las sedes regionales el número de estudiantes becados y de extrema pobreza porcentualmente es mucho mayor al de las llamadas sedes centrales. Estudiantes, profesores y sector administrativo de las diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica marcharon hoy hasta aquí la Asamblea Legislativa para luchar contra el recorte de más de 40 mil millones de colones que le van a hacer al presupuesto de las universidades. Estos recortes del presupuesto frenan los planes de regionalización en zonas alejadas como Santa Cruz, Golfito, Limón y Punta Arenas. Porque en la sede tenemos a veces el problema de que no hay espacio, tenemos que ver cómo jugar por aquí y por allá. Entonces, al quitarnos presupuesto, ¿dónde vamos a trasladar a estos muchachos? ¿Cómo vamos a crecer más como universidad? ¿Cómo vamos a impactar más a la región? Los estudiantes sostienen que debilitar los presupuestos en educación universitaria es reducir cupos y becas para estudiantes pobres. Para nosotros es fundamental que ese presupuesto no lo reduzcan porque ya que muchos nos veríamos afectados y muchos no podrían seguir estudiando y esa no es la idea. La idea es estudiar conforme a las becas. Las consecuencias del recorte presupuestario del FES van desde la reducción de los cupos de admisión, falta de inversión en infraestructura y nuevas carreras. Las consecuencias del recorte presupuestario del FES van desde la reducción de los cupos de admisión,